Mañana 15 de julio se cumplen 15 años de la muerte de Roberto Bolaño, un escritor chileno que ha ganado celebridad después de su muerte porque ha alcanzado justamente la inmortalidad. Su novela Los detectives salvajes es la gran novela mexicana de la contemporaneidad. Es curioso, la última canción que escuchó Roberto Bolaño antes de morir fue Lucha de gigantes y como un himno feliz y sombrío a la vez, fue el presagio de un escritor que se volvió imprescindible para América Latina pero también para el mundo. La forma abrupta de morir de Roberto Bolaño solo hizo más grande su leyenda. Al día de hoy somos millones los que seguimos siendo felizmente bolañanos a pesar de su ausencia porque Bolaño vive. Roberto Bolaño es un escritor polifacético. Escribe poesía, ensayo, cuentos, críticas literarias. Para mí, tres libros fundamentales para entender el universo bolañano serían Los detectives salvajes, 2666 y Estrella distante. Algo que a mí me encanta de Roberto Bolaño es su propia vida. El Bolaño de carne y hueso que tenía amigos entrañables, grandes amores, un hombre apasionado por vivir, que siempre resistió hasta el final con una dosis de ironía y de sarcasmo pero también de profunda inteligencia. En 2666, su última novela, la última palabra, es la que explica su itinerario literario. México. Roberto Bolaño es un autor desafiante. Hay que atreverse a leerlo porque su literatura está viva y sus libros queman.